Tengo otro de Roblox, yo tengo otro de Roblox, pero no sé si quieren jugarlo. Está para darle un rato también, se llama Los Campos de Batalla y es de elegir poderes y pelear. Pero está bien hecho. Lo vi en TikTok y dije, a la mierda, está good. Entra, entra en el 5 minutos a ver si te gusta, va a estar peor, yo siento que está cool. Ahí los invité. Loco, Chon, ¿me compras una Play 5 a mí? Yo nunca he tenido una. Ah, caray. Nunca he tenido una Play en mi vida, siempre he perjudicado a la Play 5. ¡Ah, la mierda! ¡Qué good! A ver, muchachos, un PvP de chill, un PvP de chill. ¡Eh! ¡Ah, la mierda! ¡Está muy fiola! ¡Ah, la mierda! ¡Loco, Chon! ¿Qué haces? ¡Uy, ¿sabes qué? Me voy a mover el fuego, loco. ¡Qué su madre! ¡Ah, la mierda! ¡Su madre lo da que su madre! Y con click das golpes normales. ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¿Este quién es? ¡Loco, Chon! ¡Es de quién es el golp... ¡Mátenlo, mátenlo! ¡Ah, la mierda! ¡Ese es el entrenador! ¡Ese no es nadie! ¡Ese no es nadie! ¡Ah, perdón! ¡Oye, está recontraípica esta mierda, eh! ¡Amigo, no sé quién me droné! ¡Venga acá, venga acá, venga acá! ¡Aléjate! ¡Eh, eh! ¡Esto fue foul! ¡Fue foul! ¡¿Qué haces, mierda? ¡Toma tu lapo! ¡Salía volando! ¡Ah! ¡Su madre! ¡Esto está mejor que el Woody! ¡Canchi, canchi, ticanchi, ticanchis! ¡Micho tiene... ¡Micho es lo que tiene más vida, eh! ¡Está verde él todavía! ¡Ah! 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 ¡No, me morí! ¡Me morí! ¡Ah, la mierda! ¡Me hizo fatality! ¡What! ¡Oh, qué modo! ¡What the fuck! ¡Qué cool se vio eso, men! ¿Cómo hiciste eso? ¡Lo escucharon! ¿Y cómo lo activaste? ¡Da varios golpes, da varios golpes! ¡Practica con el Goku! ¡Para activar el modo en serio! ¡Salen muchos clics! Yo creo que es un golpe normal, hijo ¡Está muy bien en este juego! ¡Ey, quítate! ¡Ey, ey! ¡Para el tiempo! ¡Para el tiempo! ¡Ah! ¡Hijo de tu madre! ¡Te estoy diciendo! ¡Lo cachón! ¡No me salió! ¡Pero! ¡Eh! ¡Ah! ¡Quítate, güey! ¡Ojo! ¡Me salió! ¡Me salió! ¡Me salió! ¡Joder! ¡Joder, güey! ¡Joder! ¡Qué tío! ¡Amigo, me acerqué y me mató a mí también! ¡Oye, qué gote! ¡Mira, lo voy a intentar! ¡Yo también quiero formear! ¡Yo también quiero formear! ¡WTF! ¡Jajajaja! ¡Dios! ¡A la mierda! ¡Pero por qué no lo tengo activado! ¡Mierda! ¡Dejen de armelapos! ¡Lo lamento! ¡Mierda! ¡No! ¡Me hizo un patalito! ¡Corre, Zorin! ¡Corre, Zorin! ¡Va a haber un patalito acá! ¡Uy! ¡Hala! ¡Qué épico! ¡No! ¡Ay, mi cabecita! ¡Chicos! ¡Hay más personajes! ¡Ahora tengo otros poderes! ¡Mira! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Estaba gratis, eh! ¿Dónde conseguiste eso? ¡Arriba! ¡En la calva! ¡Qué piel de ese poder! Zorin, Zorin, ven, ven, Zorin, ven! ¡A ver! ¡Mierda! ¿Cuál escogiste? ¡Ojo! ¡Aaah! 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 ¡Qué cool! ¿Qué le pasa? Escogí el segundo, escogí el segundo. Ok, voy por el ninja. No, algunos cuestan, ¿eh? ¡Aaah! ¡Que fluye! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No funcionó! ¿Qué le pasa, eh? ¿Tú puedes contra mí? ¡Aaah! ¿Eh? ¡Tus poderes son débiles! ¡Dime! ¡Dime que estás orgulloso, chifu! ¡Ah, la mierda! ¡Eres débil, hombre araña! ¡No! ¡Vete a la mierda! ¿Qué se puso? ¡Qué hecho! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Baitéalo, baitéalo, baitéalo! ¡Baitéalo, baitéalo! ¡Hola! ¡Mierda! ¡Dios! ¡Atrás! ¡Sari se muere, Sari se muere! ¡Aaah! ¡Su madre! No sé qué hice, pero hice algo. ¡Sari se muere ya! ¡No me moriré! ¡Hala! ¡Sari! ¿Ya se murió, no? Sí, 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 se murió. ¡Ya llegué, muchachos! ¡Hala, mierda! ¿Qué es esto? ¿Por qué tengo patas de mierda? ¡Miren mi skin! ¡Ey! ¡Déjeme! ¡Déjeme! ¡Pelea, pelea! ¡Puedes elegir personajes y pelear con cosas! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Bienvenida, bienvenida! ¡Eso fija! ¡Vas a ver, vas a ver! ¡Aquino! ¡Con clics das golpes normales! ¡Con clics das golpes normales! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Ey, ey, ey! ¡Ya me muero, me muero, me muero! ¡No, no! ¡Ey! ¡A que respétame! ¡A la mierda! ¡Que me respetes! ¡No, no, no! ¡Te dije que me respetes! ¡No mames! ¡Oye, mis atajas no funcionan! ¡A la mierda! ¡Conmigo no, ven! ¡Conmigo no! ¡A la mierda! ¡No! ¡A la mierda! ¿Ya se murió, no? ¿Se murió? ¡No! ¡Sí, ya se murió! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Uy! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Quieto qué! ¡Quieto qué! ¡No! ¡Ay, le hizo ulti a Mickey, creo, ¿no? ¡Qué carajo! Sí, le hizo ulti, creo que le hizo ulti. ¡MICHO! ¡Ey, bichito, ¿qué tal? ¡A la mierda! ¡A dónde vas, locachón! ¡Es mío! ¡Ven acá, ven acá! ¡Qué tienes problemas! ¡Es mío, Mickey! ¡Qué, locachón, ya se muere! ¡Pues vas a ver, Zarin! ¡Ya se murió, ya se murió, ya se murió! ¡A ver! ¡Ay, por tu madre! ¡Toma! ¡Es que Micho es mitad... ¡Mitad cyborg! ¡Pues te pasa, imbécil, eh! ¿Eh? ¿Eh? ¡Por favor! ¡Nah, lo fallé! ¡Vas a ver! ¡Y no al cine, eh! ¡No! ¡A luego! ¡Ahora sí! ¡Aaah! ¡Shuuu! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ey, locachón, ¿qué pasó? ¡Chann, me mató! ¡Sí, todo se ve muy genial! ¡Locachón sigue con el básico! ¡Sigue con el básico! ¡Hala, dónde comprobé eso! ¡Locachón, te voy a contar la historia! ¡Hala, mira! ¡Mira, mira! ¡Yo no tengo enemigos! ¡No! ¡Te lo presento! ¡No! ¡Locachón, ven aquí! ¡Puta madre! ¡Puera explosión, huevón! ¡Tan fuerte es ahí por mí, la verdad! ¡Dejen paz a mi marido! ¡Nos madreamos a lo, cocheván! ¡La ulti! ¡Vengan! ¡No! ¡A la mierda! ¡Párenlo, párenlo! ¡Soy el jefe final, muchachos! ¡Párenlo, párenlo! ¡Me quemaste! ¡A mí no! ¡No, párenlo, párenlo! ¡No! ¡No! ¡No, Svaní! ¡Me estoy desciendo! ¡No, chicos, entiéndanme! ¡Maldito! ¡Madre! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡A la mierda! ¡Damu, damu, 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 damu! ¡No! ¡Aaah! ¡Sorring está a un toque! ¡Sorring está a un toque! ¿Tienes problemas? ¡No! ¡Me volví dejo! ¡¿Cómo?! 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 ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡A la mierda! ¡No, mi negra! ¡Es verdad! ¡Me evaporó! ¡Lo conchón! ¡A su madre! Está roto lo de Michu. ¡Está muy roto, eh! ¡Amigo, el típico está roto! ¡A la mierda! ¡What the fuck?! ¡No mames! ¡Michu, mierda! ¡Michu es el jefe ahorita! ¡Maten a Michu! ¡Estoy harto de ustedes, portales! ¡Llévala! ¡A la mierda! ¡No, no te estúpelo! ¡No! ¡A la! ¡Yo tengo el poder! ¡Ya no tengo poder! ¡Yo sé qué! ¡Ah! ¿Cómo? ¿Tú eres qué? ¡A la! ¡No eres! ¡A ver! ¡Quítate, Mir! ¡A mí no me agarres! ¡Yo no soy! ¡Mierda! ¡No, madre! ¡Estoy volando! ¡Tú no eres qué! 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 ¡Me voy a vengar! Bueno, ahí llega el momento de cambiar de personaje. Los dos últimos cuestan Bobux. ¿Hay dos últimos? Sí. Pero son con Bobux. Son con Bobux. ¿A ver esto? ¡Ah! 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 ¡Sí está potente la verdad eso! ¿Eh? ¿A ver este de acá? A ver el cazador de héroes. ¡Ah! ¡A la mierda! Ah, porque me golpeas. Sale a gastar Bobux para el nuevo personaje. ¡Sí vale la pena! ¡Sí! ¡Sí vale la pena, Chac! Sí golpeó a mujeres. ¡A ver! ¡No, mentira! ¡No! ¡Végame, perro! ¡Eso es normal! No, no tengo suficientes Bobux. Vete a la verdad. Está muy caro. Mira, este sí. Este sí. Este está menos. A ver. ¿Cómo estás en óptimo? ¿Cómo estás en modo serio? ¡A la mierda! ¿Cómo estás en modo serio? ¿Con qué botones? No sé. Oh, a ver. ¡Hostia! ¡Mala mierda! A ver, mi tía, quiero probar esto. ¡Oh! Está potente, ¿eh? A ver. No, pues ya. ¡Ah! ¡Soy un ninja! ¡Más respeto! Me siento en pelea de anime ahorita, ¿eh? ¡No! ¡No! ¿Vos te agarré a dos? ¡A la mierda! ¡Me alcancito de chill, muchachos! ¿Ah? ¡Oh, shit! ¡Amelea, amelea, amelea, amelea! ¡Ah! ¡Oh, shit! Ahora que me fijo, acá hay una fuerza. ¡La, virga! ¡No, levántate! ¡Siempre me levantaré! ¡No, mi tía, no lo hagas! ¡Soy muy joven! ¡Se me cerró Roblox! ¡Ah, no, iba a ser! ¡Soy muy joven! ¡Ah! 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 ¡Ah, por ahí! ¡Oh, verga! Morí como el main. ¿Ah, sigo vivo? ¡Ah, no, sí! Pensé que me seguía vivo. La ulti de este main es la velocidad del sonido, al parecer. ¡Ey, pero ¿por qué me madrean a mí, güey? ¡Porque tú y Micho tienen menos vida! ¡No! ¡Oh, me hicieron la ulti! ¿Me hicieron a mí, no? ¡Le hicieron a la ulti! ¡Oh, oh! ¿Eso sí? ¡Oh, verga! ¡Me instaquilé aquí, no! ¡Ah, esa fue la ulti! ¡Ya voy, muchachos! ¡Espérenme! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Uy! 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 ¡Ay, activó algo ese men! ¡Activó algo! ¡Activó algo ese men! ¡Llegó la hora! ¡Agárrenlo, agárrenlo! ¡Está ahí distraído! ¡Dele, dele! ¡Sari! ¡Voca salida! ¡Voca salida! ¡No me la creo! ¡Agárrenlo! ¡Pistaquilio! ¡Tengo el poder de la amistad! ¡A la mierda! ¿También? ¡A mí no! ¡El perecil! ¡A la mierda! ¡No! ¡Ah! ¡A la mierda! ¡Es que me pegan todo! ¡Ay, ay, ay! ¡Michu, michu, michu! ¡Eres débil! ¡Mierda, me morré! ¡Me tosaron! ¡Me tosaron, weón! ¡Ven acá! ¡Mola! ¡Adiós! ¡Dejen de correr! ¡Michu! ¡Michu! ¡Ya no hay a dónde correr! ¡Ya no hay a dónde correr, michu! ¡Toma! ¡Corre! ¡Oh, no, no, no! ¡No! ¡Ya había a dónde correr! ¡Toma! ¡Que sigas persiguiéndome, Suarín! ¡A ver, colero! ¡Michu! ¡Dale, pues! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Oh! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¿Por qué te oscuro toda la vida? ¿What? ¡Hola! ¡Toma! ¡Ay, no mames! ¡Se me ha roto una pinzada! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Fue tu madre! ¡Ven acá! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Córrele! ¡Toma! ¡Pagoaste! ¡Peroote! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡Viví! ¡¿Qué diablos?! Ay, la agarré a mi tío otra vez Le di entre todos Bueno Se me acabó, maldita sea A la mierda, agarré los tres Chicos, denle a la Q Así sprintean, con la Q sprintean Ven, así, así No se lo quería decir porque Porque me estaban ganando Pero bueno Pero así esquivas got Yo te enseñé A la mierda Aquí va, último último, córrele ¿Veis tío? Sí, creo que así te agarró un poco la Uy, uy, uy Me carbonicé Sí, yo también me volví carboncito ¿A poco sí? ¿Quién activó ulti? A la mierda A la mierda Qué miedo, vas a venir tú por acá, eh Asqueroso Me voy Cuidado, no Zorin tiene el otro instinto Contra Zorin, contra Zorin Se ha morido ya Todos contra Zorin Aaaaaaah Ven acá, conejo amarillo A ver Uh, nice DJ, ¿no? Oye, uy Traía los secretos, eh ¿Por qué? ¿Eh? Mierda, mis patitas Sí, sí, sí Te acabas de plantar ¡Basta ya! ¡Pero regreso, regreso! Te salvé la vida, micro, corre Sí, 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 sí ¿A dónde? ¡Huye de ahí! ¡No, la mierda! ¿Qué a ti? ¿A dónde? ¿Por qué a ti? No mames ¿A dónde? ¡Oh! ¡No mames! ¡A mí, no! ¡A la mierda! ¡What the fuck! ¡A la mierda! Bueno, la de Forestar no te la sabes ¿Qué quieres? ¿No mames tú? ¿Qué? No, te toca a ti Te toca a ti, Mitsu ¡Ah! Cuidado, tengo miedo ¡Sori! ¿Qué te metes? Oye, ¿qué ulti de mierda? La verdad, ¿eh? ¿Qué ulti de mierda? Esto no hizo nada La verdad no hizo nada Estaba esperando que hiciera algo Pero no hizo nada Creo que tienes que combinarlo con los números ¿Qué ulti de mierda? Ah, amigo Ven, Michifu Ven, Michifu Por favor, le apunte bien Me estás jodiendo Solo para poder No, mi ulti es una mierda A mi ulti es una mierda Me chupó ¡Oh! ¡Oh, lo mierda! Me ganó la kill Eres... Hace una rapota Aquí no me queda nada Me voy, me voy, me voy Yo solo trato de pegar Para desbloquear en modo serio ¡Vente, corre! ¡Vente, corre! Corre para que mueras en mis manos Ok, pegar y huir, pegar y huir, pegar y huir ¡Ah! ¡Qué calo, Michifu! ¡Es mío! ¡Se crea el prota! ¡Se crea el prota! ¡A la mierda! ¡Se hizo prota, creo! ¡Mucho, mucho, mucho! ¡Yo soy el prota! A ver, alcánzame, alcánzame si puedes ¡El real no hace nada! ¡El real no hace nada! ¡El real solo fingió que tenía poder y ya! ¡No! ¡Me descarbonizaron! No me las creía ¡A la mierda! ¡Se creía Goku! ¡Alta su arit! ¡No! Porque cada rato la tengo, ¿no? ¡Aquí no, Michifu! ¡Ah! ¡No! ¡Me hizo caro! ¡Córrele, córrele! ¡Lomás córrele! ¿A dónde? ¿Eh? ¡Aaah! ¡Ya voy, Michifu! ¡Dónde! ¡No muero, no muero! ¡Yo resisto, yo resisto! ¡Yo te salvo! ¡No te puedo violar! ¡What the fuck! ¡Somos team, somos team, somos team, somos team! ¡Perdón, perdón! ¡No era para ti! ¡Por qué a ti! ¡No era para ti! ¡No era para ti, mamón! ¡No que éramos team, estúpido! ¡Ah! ¡Dios mío! Fueron bajas menores, fueron bajas menores, la verdad. ¿Cuál menores? ¡Me morió! Bajas menores, bajas menores. ¡Aquí una tipa que se llama Cherny, me puso por favor, Zarin, basta, me recuerda a mi papá! Entonces, ¿qué fue aquí, padre? ¡A la mierda! ¡Ah, era así! ¡Ya entendí, chat! ¿What the fuck? ¿Así es bien fácil? ¿Cómo van a salir? ¡Te toca desarrollo, eh! ¿Hola? ¿Hola? Yo lo remato. ¡Te toca un poco de desarrollo también a Micho! ¡Noooo! ¡No pude! ¡No me lo creo! ¡Me mataste! ¡Ah, la mierda! ¡Ah, la mierda! ¡Ya no quiero jugar! ¡Oh, viste esa! ¡No te lo esperabas! ¡No puedo esquivar! ¡No me lo mamá, porque yo también! ¡GOT! ¡Carbonizado! ¡No quiero jugar, ya me hicieron sentir mal! ¿Tampoco sí? ¿Vas a llorar? ¡Que ya! ¡Mierda, que ya! ¡Estoy harto! ¡Vas a llorar, Zarin! ¡Segura siempre! ¡Desde el kíter! ¡Yo siempre traté de estar contigo y ser tu amigo! ¡Vas a llorar! ¡Nunca quisiste! ¡Yo nunca quisiste! ¡Yo lo único que quería! ¡Era sentarme a tu lado! ¡Maldito sea! ¡No, no! ¡Dime que me quieres, Akino! ¡No, no, no, no! ¡Dime que me quieres! ¡Dímelo! ¡Haciendo laje! ¡Se muñó! ¡Se muñó! ¡Está bien! ¡Estoy muy épico, esa vez! ¡Moré! ¡Pero morí por ti! ¡Se ruego! ¡Está muy OP la katana ahora que la veo bien, weón! ¡Mierda mío! ¡El katana está re OP! ¡Está muy OP esta mierda! ¡Quién mate a Michu gana! ¡Quién mate a Michu gana! ¡No me parece! ¡Gané! ¡Gané! ¡No! ¡Hijo de tu madre! ¡Ganaste qué! ¡Ganaste qué! ¡Imbécil! ¡Ganaste qué! ¡Ganaste qué! ¡Ganaste qué! ¡Ganaste qué! ¡Ganaste qué! Bueno, por eso. Está muy piola, ¿eh? Muy divertida. Bueno, ya está ahí. Otro día podríamos apostar a algo así porque hacemos jugar más. ломbrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebre ¡Gracias!